Un crecimiento para Radio City, que ya es la radio líder de audiencia acá en San Salvador y en Ledesma. Y bueno, con esto empezamos a completar todo el cuadro geográfico que nosotros buscamos con la radio para poder decir que es la radio de mayor cobertura del norte argentino. Una apuesta importante, decimos, porque no solamente San Pedro, Libertador, tratan de abarcar todo lo que es la programación. Sin duda, sin duda, Radio City ha pasado a ser parte de la idiosincrasia y del día de los jujeños. Así que para nosotros es un gran orgullo poder llegar a San Pedro y que la gente a partir de ahora sepa que nosotros estamos y que vamos a acompañar todo el crecimiento de San Pedro. No solamente es frecuencia mundial, sino también el tema de las redes. Se trabaja muchísimo en inversión de tecnología, que eso es importante. Sin duda, nosotros una de las premisas que tenemos es la inversión tecnológica y la inversión en profesionalismo de nuestro personal. Así que bueno, una de las cosas que quiero aprovechar para agradecer es a todo el personal de Radio City que cada día es más y que se hace más grande la familia. Así que estamos muy contentos y nuevamente decirle gracias. Eso queda demostrado en el liderazgo en audiencia, digamos, todo el mundo escucha Radio City. Sin duda, Radio City no solamente se escucha acá en la provincia, sino que también en las redes sociales y vía internet. Así que bueno, para nosotros es un gran orgullo. Bueno, ¿vos puedes adelantar algún proyecto en Carpeta? Son varios. Y bueno, Radio City siempre está a la vanguardia. Así que de hecho ahora estamos colaborando a pleno con la fiesta de los estudiantes. Radio City se ha puesto a trabajar de lleno en el Fan Fest, que es una nueva modalidad que adquiere la fiesta y que yo creo que a partir de este año y de acá para adelante se va a hacer todos los años, porque es una forma de también brindarle a la juventud algo de diversión y algo novedoso.